Siento en eterna salvación Santo Mesías, el verbo mamá Ven, adoremos, ven, adoremos A Cristo el Señor Santo Mesías, el verbo mamá Ven, adoremos, ven, adoremos A Cristo el Señor Ven, adoremos, ven, adoremos Ven, adoremos Ven, adoremos A Cristo el Señor A Cristo el Señor En ti aborremos, en ti aborremos, en ti aborremos, en ti aborremos, aquí hizo el Señor. En ti aborremos, en ti aborremos, en ti aborremos, en ti aborremos, aquí hizo el Señor. En ti aborremos, en ti aborremos, aquí hizo el Señor.